buenos días amiguitos del youtube viernes viernes 10 de enero 6 y cuarto de la mañana feliz año nuevo ante todo les aviso que de otro año más que van a tener que bancar y nada como pueden ver ya llegaron los reyes después todo soy una buena persona porque si me dan regalos que me compro yo es porque soy bueno todavía nada ya más o menos creo que se están dando cuenta de lo que es vamos a proceder a abrirlo como los trató el comienzo de año espero que mejor de lo que me trató a mí Outlander GTX Boot talle 10 si por algún momento me quieren regalar zapatillas zapatos algo ya saben mi número como me revienta el delay porque estoy usando el celular como monitor me revienta el delay que tiene mirá que belleza mirá que es esto vamos a sacar la caja mirá que tenemos acá Klein Outlander GTX bota de moto mezcla de moto bota de moto con bota de trekking hiking pueden ver la suela zarpada que tiene materiales sintéticos goretex que la hacen impermeable es una bota la promocionan como para todo el año cuatro estaciones que podemos hablar de contarle estuve viendo algunos vídeos y no la verdad mucho demasiado no hay como para decirlo para armar algún speech un poquito más complejo y técnico protecciones a lo que nos tiene acostumbrado los usuarios de esta marca de 3 o en la lengua lengüeta no se como mierda se llama esto los laterales de los tobillos y acá atrás en el talón este es el material naranja a ver si tengo algo por acá acá tengo uno de muestra esto es el protector que van los pantalones para las caderas como ven es flexible y con el impacto cambia la densidad molecular cambia la densidad molecular está hecho mierda esto tiene baño que la jarapela esta masa a ver interesante ¿no? gracias nos vemos hasta luego el sistema de voy a sacar las etiquetitas esta ¿dónde es el cúter? BOA sistema BOA este es el sistema BOA un cordón de acero inoxidable malado también material sintético es como una goma no me acuerdo bien el nombre tac ahí desacoplás el enrollador digamos que se yo la podes estirar y y este papelito FUAH TARAN metes el piecito acá y cuando metes el piecito acomodas apretas el botoncito este taca 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 y le da tiki 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 hasta que ajusta el pie interesante he leído comentarios de que se corta pero bueno está garantizado así que de última se cambiará como ven ah para vamos vamos por parte Gore-Tex ahí está pueden ver ahí la membrana la telita esa a ver si ah 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 interior de Gore-Tex de trevo ya lo habíamos hablado absorción de impacto sticker sticker este va a ir para la chata otra cosa interesante que vi oh que letra es chiquitita la puta madre tengo la lupa acá si yo no tengo vergüenza decir que no hay una mierda bueno lo que dice esta tecnología netfit es que usan una forma de plantilla o de horma un poco más humana ahí les voy a mostrar estas no dan más pobrecita estas ya no ni son impermeables ni nada ya pero bueno a ver si pueden comparar la forma del pie según el papelito este medidas promedio de 20 mil usuarios dice que se acomoda mejor que se yo y bla 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 puro chamullo ya ni se ve lo que pasa es que esta es 10 y medio a ver si se puede apreciar más la forma del que se yo yo la veo igual a ver acá un poquito más ancho pero bueno parecen hasta parecen más chica espero que me entren si no van a estar en venta próximamente vamos a hacer una comparación de suelas alpine stars rich bota impermeable que esta la que uso más en ciudad que otra cosa tiene su ventaja y desventaja a ver si puede verla bueno la diferencia que hay entre la suela es bastante zarpada pero bueno esta es una bota más la alpine star más dirigida a lo que es la calle no? mirá pensé que esta era más alta pero no pero bueno lo que no me gusta de esta que el ya miles de usuarios lo han confirmado el abrojo el velcro este bastante debilucho a mi que me gusta usarlas la ropa bien ajustada generalmente cuando caminas pum o te apoyas en la moto o hacer un movimiento tiende a desprenderse yo descubrí que para que no se desprenda tenés que usarlo flojo pero bueno este también se suele desprender fácilmente estas están en venta así que si alguno le interesa tiene estos detallesito acá del uso del abuso más que uso y acá tengo otra para comparar mi favorita mi nena mimada mi nena mimada que está toda mugrienta pero no es una bota de calle city adventure boot primera generación obviamente no es nada son dos cosas totalmente diferentes dos mundos distintos una suelda un poco más agresiva que la painstar pero tampoco es esto esta que talle es 10 igual que esta según decían según decían que las Climney eran un talle eran un poquito más grande que el talle que anuncian pero bueno ahora vamos me la voy a probar y después les cuento bueno me las probé no les quiero mostrar definitivamente mi pie no es ni cerca de los 20.000 pies que probaron para diseñar este esta suela me aprieta un poco en esta zona siempre fui de pata ancha pero bueno pues miren yo calculo que es más una cuestión de ablandado de usarlas que otra cosa lo bueno que el diseño te permite usarla como si fuera una bota de trekking como la North Face que acabaron de ver así que te voy a dar su uso me las probé con las medias mira fanático el tipo hasta las medias tiene me duele mentira pero bueno estas creo que son las hidrosox son impermeables que las usaba para para la época cuando hace mucho frío y para asegurar más la impermeabilidad ¿no? del calzado una idea un con esta media extiendo mal la impermeabilidad del calzado como lo acabo de decir bueno nada hay mucho más que agregar ehh estoy preparando un videito de herramientas porque muchos me dijeron va mucho tengo un par de conocidos que querían ya hice un video hace un casi un año atrás que estaba más trabado que que la miércoles uno de mis primeros videos así que voy a hacer otro mejor editado y un poco más generalizado no hablar de mis herramientas y como preparar un kit bueno nada que lindas botas estas ehh 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 tienen que agregue algún tema en la parte de herramientas o algún tema otro tema en general ya saben tienen los comentarios vi que un par me comentaron me hicieron consultas sobre el video de por ejemplo la adaptación del filtro de combustible del bora a las 6.50 y después de otro comentario no me acuerdo en que video salió pero bueno eso es bueno ehh no es que me voy a a llenar de plata pero me gusta nada espero que les haya gustado el video suscríbanse denle al like a la campanita compartan avísenles a sus amigos compartan en facebook ah hablando de facebook me aburría el facebook estoy haciendo todo el trámite para borrar las cuentas lo que estoy haciendo ahora es descargar todas las fotos y todo eso así que bueno lo único que voy a quedar con el canal de youtube y el el cosa de instagram que el de instagram lo voy a dejar más para lo que es fotografía que es mi otro hobby ya se mancharon la puta madre pero bueno están para eso nada estamos en contacto como siempre estoy acá un abrazo nos vemos chau chau feliz año nuevo